¡Suscríbete al canal! A partir de este video compártelo que hoy hay una nube terrible en el campamento de los hebreos Venimos con un tema muy eclesiático y muy sobrenatural por la Santa Escritura Ustedes saben que cuando nosotros hablamos, hablamos por la Santa Escritura y por la palabra Entonces estamos aquí con nuestra linda y bella esposa que nos va a estar acompañando leyendo unos cuantos versos bíblicos mientras lo estemos citando Y si ella siente de parte de Dios transformarse, catapultarse y da una palabra extraordinaria de parte de Dios Lo puede hacer Vamos a dejar nuestra esposa, nuestra linda y bella y nuestra hermosura esposa que se presente en este día Amén Dios se bendiga, Dios se guarde Mi nombre es Elizabeth de Guzmán Aleluya Estoy aquí al lado de mi amado y bello esposo para la gloria y la honra del Señor Amén Dios se bendiga y Dios se guarde Amén Y cuál es el tema de este poderoso estudio, esta enseñanza que traemos en el día de hoy Es con el tema, el problema de los fariseos Este mensaje amada mía va a botar humo Gloria a Dios Y va a botar candela Aleluya En el día de hoy ¿Quién eran los fariseos? Sabemos que los fariseos Amada mía era un grupo religioso, político y muy poderoso en los tiempos de Jesús Si usted busca la palabra fariseo en el Antiguo Testamento no le va a aparecer la palabra fariseo en el Antiguo Testamento Ni en este grupo tampoco, usted lo va a ver En el Antiguo Testamento Aunque ya antes de Jesús ya este grupo religioso ya existía Pero cuando usted entra en el Nuevo Testamento Usted se va a encontrar con este grupo religioso y más grupos que también estaban con ellos Estaban los herodianos y estaban los saduceos Pero no queremos enfocar lo que era en los fariseos Los fariseos creían tanto en la resurrección de los muertos Creían en los profetas y creían también en la ley mosaica Y hablaban también de la ley de Moisés La Biblia establece que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés Y dice la palabra que enseñaban la ley de Moisés Ahora, ¿cuál era el problema que tenían los fariseos? Usted lo va a aprender hoy por la Santa Escritura Porque la mayoría de las personas que están ahí Amada mía, del sura mía, preciosa mía Piensan que el problema de los fariseos era la vestimenta Por eso usted ve que desde que personas que están ahí Se han llamado profetas, evangelistas, pastores, líderes Desde que ven una persona con la falda hasta los pies Y la blusa hasta la muñeca Y un hombre bien vestido Con pudor y modestia De una vez dice Es un fariseo Tú estás descarriado Sienta 15 veces Yo te voy a mostrar hoy por la Santa Escritura Que el problema de los fariseos No era la vestimenta Y tú al que dice que el problema de los fariseos Era la vestimenta Está en pecado Yo siento la gloria del que me envió Aleluya Lele Mateo capítulo 23 Verso 25 Amada mía Que yo le voy a demostrar a gente Que el problema de los fariseos No era la vestimenta Amén Leemos en el nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Amén Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera del vaso Y del plato Pero por dentro Está lleno de robo Y de injusticia Déjalo ahí ¿Qué le dijo que suena los fariseos? Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque limpiáis Lo de afuera del vaso Y del plato Cuando se habla de algo limpio ¿De qué se está hablando? De algo puro De algo bueno Dando a entender Que si ellos se iban limpiados Con la vestimenta Es porque era bueno Y era repaldado Por Dios Escucha por favor Aleluya Entonces ¿Cuál era Uno de los problemas de los fariseos? Que los fariseos Se habían limpiado Por fuera Pero estaban podridos Por dentro Dando a entender Que si tú te limpias Por fuera Pero por dentro Está sucio Te llevo el diablo Yo siento la gloria Del que me envió Aleluya Por el que se limpia Por dentro Entre comillas Y por fuera Está podrido Se perdió también Yo siento la gloria Del que me envió Aleluya Gloria a Jesús Porque la santidad Es completa Termina leyéndole A ella Esposa mía ¿Qué dice ahí? Fariseos Fariseos ciegos Fariseos ciegos Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de afuera Sea limpio Déjalo ahí Búscale primero Este salón Dicense 5.23 ¿Qué le dijo Jesús ahí? Limpia primero Lo de adentro Del vaso Y del plato Para que por fuera También Sea limpio ¿Qué le está diciendo Dios? Ustedes también Limpios por fuera Porque Jesús Nunca atacó La vestimenta De los fariseos Ni se reveló Ni fue Mi hermano En contra De la vestimenta De los fariseos Jesús apoyó La vestimenta De los fariseos Ahora lo que Jesús Le dijo Que era tanto Por dentro Como Por fuera Así es Gloria Le salve ahí Esposa mía 5.23 Dice así En el nombre de Jesús Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Arma Y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesús Déjalo ahí ¿Qué dice la escritura? Que el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo ¿Con qué los fariseos Limpiaron el cuerpo? Con la vestimenta Yo siento La gloria Del que me envió Gloria a Dios ¿Qué le dijo Jesús? A la verdad Por fuera Usted está limpio ¿Cómo tú Usted va a limpiar Por fuera Con la vestimenta Siento La gloria Del que me envió Poderoso Gloria Aleluya Entonces ¿Qué dice la escritura? Limpiado espíritu Alma Y cuerpo La santidad Tanto por dentro Como por fuera Segunda de Corinto Capítulo 7 ¿Qué dice la Biblia? Así que amados Puestos que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Dando a entender Que la santidad Por dentro Y por fuera El problema De los fariseos No era la vestimenta Jesús nunca golpeó La vestimenta De los fariseos Tú eres el que golpea La vestimenta santa Con pudor Y modestia Tú eres un mundano Así es Tuve gente Amada mía Diciendo Así como tienen La falda Tienen la lengua Tienen la lengua ¿Qué tiene que ver La falda Con la lengua? La falda Hasta los pies Está bien Si el problema Es la lengua Vamos a atacar La lengua Y vamos a mochárselo Pero déjame La falda tranquila Que la falda Está bien Amén Porque cuánto mundano Con mini falda Con falda Con rasgado Enseñando Los muros Enseñando La batata Enseñando La yautía Coco Tienen la lengua De aquí A San Francisco De Macorí Yo siento La gloria Del que me envió Aleluya Gloria a Jesús Porque hay gente Que creen Porque la mujer Tiene la falda La que tiene Que tener la lengua La que Cuántas mujeres Con falda corta Enseñando La pierna Enseñando La nalga Tienen la lengua De aquí A San Pedro Y de aquí A Villa Alta Gracia Entonces tú El que tiene Este lésico Mundano Gente que dice Así como tiene Los moños De duro Crepo Tiene el corazón De duro Que tiene que ver Los moños Con el corazón Si el problema Es el corazón Que esa mujer Está llena de rencor De odio De raíz De amargura De proprotencia De lascivia De lujuria Vamos a atacar El corazón Pero los cabellos Crespo Los cabellos Naturales Déjalo tranquilo Que están bien Gloria a Dios Así es Porque porque una mujer Tenga los cabellos Crespos Naturales Tiene que tener El corazón Podrido Porque cuántas mujeres Amada mía Llena de De derrizado Cuántas mujeres Llena de Blobel De plancha De tenaza Tienen el corazón Maduro Un concreto Un concreto Y tú lo conoces Y tú lo sabes Entonces tú Al que golpea La vestimenta Es mundano Y es corrupto Porque Jesús Nunca golpeó La vestimenta De los fariseos Porque el problema De los fariseos No era la vestimenta Al contrario Jesús Elogió La vestimenta Y le dijo Que ellos Se estaban limpiando Por fuera Con la vestimenta Ahora Jesús Fue A donde estaba El problema Porque si el problema El corazón Tú tienes que ir Directo a ese problema Le lee Mateo capítulo 23 Verso 27 Para que tú veas Que Jesús Elogió la vestimenta De los fariseos ¿Qué dice ahí? En el nombre de Jesús Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque soy semejantes A sepulcros blanqueados Que por fuera A la verdad Déjalo ¿Qué le dijo Jesús? Por fuera A la verdad Se muestran hermosos Jesús está Mi hermano Testificando De que en verdad Ellos están hermosos Por fuera Porque Jesús Nunca Contrata Atacó La vestimenta Al contrario Le elogió Le dijo A la verdad Por fuera Usted se muestra Hermoso Ahora ¿Por qué Jesús Nunca atacó La vestimenta De los fariseos? Porque estaba bien Porque estaba bien Y porque Jesús Usaba más vestimenta Que los fariseos Jesús se cubría más Que los fariseos Y estaba más loco Que los fariseos Le lee Apocalipsis 1.13 Ahí Escucha ciencia Y escucha misterio En el día de hoy Le lee Apocalipsis 1.13 ¿Qué dice ahí? 1.13 En el nombre de Jesús Y en medio De los siete Candeleros A uno semejante Al hijo del hombre Vestido De una ropa Que llegaba Hasta los pies Déjalo a él No era hasta la rodilla No era Hasta la batata La falda No era Brincacharco Ni una falda sirena Ni una falda Chupi chupi Dice que la falda Que usaba Jesús Era Hasta los pies Y que es lo que se le dice Falda La falda era Cuando una persona Tenía una túnica Cuando se amarraba El cinto aquí Todo lo que quedaba De abajo Se le llamaba falda No es que usaba una falda Como una mujer Y dicen que era Hasta los pies Jesús nunca atacó La vestimenta De los fariseos Porque Jesús Usaba más vestimenta Y era más loco Que los mismos fariseos Gloria a Dios Léle Juan capítulo 19 Verso 23 Yo te voy a enseñar Para que tú veas Léselo ahí Gloria a Dios Juan 19 23 ¿Qué dice? Dice así En el nombre de Jesús Cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Tomaron sus vestidos E hicieron cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también Su túnica La cual era Sin costura De un solo tejido De arriba a abajo Déjalo ahí Dice que cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Que tomaron Sus vestidos Varios vestidos Tenía Jesús encima Varias ropas Tenías Jesús encima Amén Y aparte de la ropa Que tenía Jesús Dice que también Tomaron Su túnica Y como tú dices Que Dios no mira ropa Y que la ropa Un trapo Tú al que dice Que la ropa Un trapo Tiene al diablo Metido hasta por la sangre Poderoso Dios Nosotros no nos cubrimos Por los fariseos Ni vestimos con pudor Y modestia Por los fariseos Ven nos cubrimos Porque Jesús se cubrió Y porque el mismo apóstol Pablo Dijo que había que vestir ¿Con qué? Con pudor y modestia Con pudor Y modestia Jesús nunca atacó La vestimenta A los fariseos Porque Jesús tenía Más vestimenta Que a los fariseos Cuando tú ves a una persona Atacando la vestimenta Cuando tú lo ves Lo ves mi hermano Andando con bermuda En la calle Lo ves andando Con poloche Lo ves andando Con un pantaloncito Chupi chupi Que se lo entra Con grasa de camión Lo ves con blusa De costada Enseñando su brazo Enseñando su pierna Enseñando Mi hermano El pecho Lleno de pelo Como tal Siento la gloria Del que me envió Aleluya Gloria Y cuando tuve Un supuesto Sana doctrina Atacando la vestimenta Es porque Dentro de su corazón Hay mini falda Hay mi hermano Falda con rajado Hay Desnudez Gloria a Dios ¿Cuándo Jesús Atacó la vestimenta? Nunca ¿Qué dice la escritura Ay amada mía? Escucha ciencia Por favor Escucha misterio Juan 19 23 Dice que tomaron Sus Vestidos Y tomaron Sus túnicas Tanto Jesús Como los apóstoles Tenían varias vestimentas Si tú buscas La Biblia En Marcos capítulo 5 Dice que ellos fueron Donde le mandaron El endemoniado galadero Y dice que lo libertaron Y cuando lo libertaron Dice que él estaba desnudo Y dice la palabra ¿Qué? Lo cubrieron Si no había ropa ¿Con quién la cubrieron? Siento la gloria De mi papá Lo cubrieron Con la misma ropa Que tenían ellos Porque tenían varias Vestimentas Ahora tú sabes Por qué a los fariseos Les gustaban vestir Con ropa larga Léle Lucas capítulo 20 Verso 46 Lucas capítulo 20 Verso 46 ¿Qué dice ahí? En el nombre de Jesús Guardado de los escribas Que gustan De andar Con ropas Largas Déjalo ahí ¿Por qué a los fariseos Les gustaban andar Con ropa larga? Yo siento La gloria De mi papá Mi dulzura Mi belleza Mi lindura ¿Por qué a ellos Les gustaban andar Con ropa larga? Porque la ropa Representa justicia Los abogados ¿Por qué ellos Andan cubiertos? Porque ellos Van a impartir justicia Los jueces Cuando tú vas a un juicio ¿Cómo están los jueces? Combata Porque ellos Van a impartir justicia Entonces A los fariseos Les gustaban Andar con ropa larga Porque la ropa Representa justicia Pero en ellos No había justicia Y ellos Se encondían Debajo de la vestimenta Para que crean Que ellos eran justos Cuando eran Injustos Entonces Si tú supuestamente Eres justo Y tú supuestamente Eres santo ¿Por qué tú No te cubres De justicia? Aleluya Si no que andas Como un delincuente Como una prostituta Como una ramera Siento la gloria De mi papá Gloria a Jesús Los fariseos Les gustaban Vestidas ropa larga Porque la ropa Representa justicia Y ellos eran Injustos Pero si tú eres justo Y tú eres santo Y tú eres puro Y tú tienes Tu corazón limpio Porque cuando yo te veo Yo te veo Como un delincuente Te veo Como una prostituta Te veo Como una ramera Cristiana Mi hermano Que yo la he visto En las redes Con una Vestido largo Con un rasgado Y tú la ves así Y ese rado Le sale por ahí Enseñando Todas pierdas Con los mulos Y enseñando La nalga Tú eres una corrupta Tú eres una perversa Yo soy justo Que junto tú eres Pastora Y adoradora Que cuando tú vas A la iglesia La ves en pantalonada La ves con una licra Enseñando El callejón Dice que no lo sentiste Madre mía Esa candela Siento La gloria De mi papá En este día Yo siento candela Músico Que lo que parece Es metálico Con cadena Con pucca Con creta del gallo Con tenis Con vel Con unos pantalones Todos rasgados Que lo que parece En el metálico Adorador y adoradora Que lo que parece En el altar Así es Entonces A los fariseos Les gustaba Vestir de ropa larga Porque eran La vestimenta Representa justicia Pero ellos tenían El diablo Se lo iban a llevar El diablo Con todo y vestimenta Porque era injusto Eran injustos Pero si tú eres justo Si tú eres puro ¿Por qué tú no te viste De justicia? Muy profundo Le voy a terminar De fundir La masa cefálica Madame Lele Mateo 7.15 En menú Ense Hay una gloria Tridimensional En este día Gloria a Dios Aleluya ¿Qué dice ahí? Mateo 7.15 En el nombre de Jesús Guardados De los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos Rapaces Déjalo ahí Vele leyendo Levítico 16.4 Dice Guardados De los falsos profetas Que vienen a vosotros Vestidos de ovejas Escucha Siguiente Ahora Escúchame usted Los fariseos Eran lobos ¿Y de qué estaban Vestidos? De ovejas De ovejas Entonces Si los fariseos Eran lobos Y estaban vestidos De ovejas Estaban vestidos De cosas buenas Y de cosas malas De cosas buenas De cosas buenas Entonces Si los lobos Se están vistiendo De ovejas Si tú Supuestamente Eres ovejas ¿Por qué tú Te estás vistiendo De lobo? Porque los fariseos Estaban vestidos De ovejas Ya no entendés Que el problema No era Que ellos Estaban vestidos De ovejas El problema Es que ellos Eran Lobos Entonces La vestimenta De ovejas No es para los lobos La vestimenta De ovejas Es para las ovejas Entonces Si tú Supuestamente Eres oveja Y eres humilde Y eres santo Y eres sencillo Y tienes tu corazón puro ¿Por qué tú No te vistes de ovejas? Sino que Cuando yo te veo Yo veo a Bob Miley Cuando yo te veo Yo veo a Shakira Cuando yo te veo Yo veo a Jennifer López Cuando yo te veo Yo veo a Mariyanki Cuando yo te veo Yo veo Mi hermano Atalía Siento la gloria Del que me envió Si tú eres oveja Viste Te di oveja Entonces El problema De los fariseos No era la vestimenta El problema De los fariseos Es que tenían El diablo Metido hasta por los poros Que el Señor Los reprende En el nombre de Jesús Y hay gente diciendo Ay no varón Que la ropa No es santidad Que la ropa No salva a nadie Si tú tienes Tu corazón podrido Con tu vestimenta Tú te pierdes Pero la ropa Es parte de la santidad Así es No me vengas a decir Que la ropa No es santidad Que no es obligado La ropa Es parte de la santidad Ahora Porque tú tengas la ropa No crees que ya usted está salvo Usted tiene que guardar Todos los mandamientos Te lo demuestro Te lo demuestro Que la ropa Es santidad Del Levítico 16 En el nombre de Jesús Amén Se vestirá la túnica santa De lino Y sobre su cuerpo Tendrá calzoncillos De lino Y se ceñirá El cinto de lino Y con la mitra De lino Se cubrirá Son las santas vestiduras Con ellas Se ha de vestir Después de lavar Su cuerpo Con agua ¿Qué dice la Biblia ahí? Te vestirá la túnica santa De lino Son las santas Vestimentas Entonces, ¿cómo tú dices Que la ropa no es santidad? ¿Cuál? La ropa es parte De la santidad Dando a entender Que si tú eres santo Tienes que estar cubierto Tanto por dentro Con tu corazón limpio Y puro Y cubierto por fuera Amén, así es Muy profundo eso Entonces, el problema De los fariseos No era la vestimenta ¿Tú sabes cuál es el problema De los fariseos? La Hipocresía Que los fariseos Decían que eran santos Cuando no eran santos Decían que eran humildes Cuando no eran humildes Decían que eran justos Cuando no eran Justos Entonces, el problema De los fariseos Era la hipocresía ¿Qué hipocresía? Tú aparentas Lo que tú no eres Léle Mateo Capítulo 23 Verso 2 Porque los fariseos Querían aparentar Que eran santos Y los que vivían Eran de la apariencia Les gustaban Los primeros asientos Que los saluden Y digan Por ahí viene el reverendo Y el reventado Porque ellos creían Que eran los grandes Por el único grande Es Jehová Dios De Israel Léselo ahí En el nombre de Jesús En la cátedra de Moisés Se sientan los escribas Y los fariseos Así que todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hagan Vea lo ahí Ve Los fariseos Decían que no se podía fornicar Trayendo el otro tiempo Y fornicaba Un fariseo El que dice Que no se puede adulterar Y adultera Un fariseo Una persona Que habla de lascivia De lujuria Pero es lascivioso Y lujurioso Un fariseo El que habla De masturbación Pero se masturba Se habla De orar Y de ayunar Pero no ora Ni ayuna Se habla De diezma Y ofrenda Pero no diezma Ni ofrenda Porque no vive Lo que predica Eso es Un fariseo Entonces el problema De los fariseos Era la hipocresía Que eran hipócritas Que el diablo Que el señor Lo reprenda En el nombre De Jesús Lele ahí Mateo 15 7 Entonces ese era el problema Que tenían los fariseos La Hipocresía En el nombre de Jesús Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mi Lele Mateo 7 Este pueblo De labios Me honran En poca palabra Ellos Tenemos a Dios Somos santos Somos puros Nos estamos guardando Somos íntegro Pero mentira Eran ladrones Aleluya Gloria a Dios Estaban llenos De avaricia Estaban llenos De rencor De propotencia De falsedad De engaño Decían una cosa Pero no La vivía Entonces ese era el problema No era la vestimenta La vestimenta estaba bien Léselo ahí Mateo 7 En el nombre de Jesús No juzguéis Para que no seáis juzgados Déjalo ahí Entonces Jesús sabiendo Que los fariseos Y en hipócritas Que le dijo No juzguéis Para que no seáis juzgados No es que no se puede juzgar Es que ellos juzgaban A otros Por lo mismo Que ellos Cometían Entonces Jesús Le dice a ellos No es que tú no puedes jugar Primera de Corintios 6 Dice No saben que los santos Han de juzgar Al mundo Dando a entender Que nosotros los santos Estamos para juzgar A los corruptos Y a los perversos Si tú no eres alcohólico Tú puedes hablar de alcohol Si tú no eres cuernero Ni cuernera Tú puedes hablar de cuerno Así es Amén Si tú no eres novelero Tú puedes hablar de novela Y juzgarlo Porque es que tú no lo estás haciendo Entonces Jesús le dijo A los fariseos No juzguen Porque Jesús sabía Que lo que ellos juzgaban Lo estaban cometiendo Entonces tú tienes que leer el contexto No es que no se puede juzgar Es que cuando tú lees el contexto Y se nos juzguen Para que no se ha juzgado Entonces le dice Saca la viga Que está en tu ojo Están hablando de un pecado Que tenía Para que tú veas bien Para que él pueda sacar La paja de tu hermano ¿Qué le estás diciendo? No es que tú no puedes sacar La paja Tú la puedes sacar Pero ¿Cómo tú vas a tratar De sacarle la paja a otro? Cuando tú tienes Un tronco Y tú estás peor Que el que tú le quieres Sacar la paja Ahora Jesús le dice No, no es que tú no puedes juzgar Es que primero Quítate el tronco Corrupto y perverso Y después Saca la paja